Fue detenido en la cuadra 22 de la calle Benito Juárez en La Esperanza con este cuaderno naranja en donde apuntaba los nombres de las personas a las que presuntamente extorsionaba. César Alberto Lalupú Terrones, alias Tacora, según la policía pertenecería a la banda de los malditos del triunfo. Hemos capturado a un delincuente conocido como Tacora, es líder integrante de la banda de los Tacoras en La Esperanza, que se dedica a la extorsión y al cobro de cupos. Además, se encuentra requisitoriado por la segunda y tercera sala penal por los delitos de tentativa de robo agravado, homicidio y tic. Tacora se dedicaría al cobro de cupos a colectiveros, combis, microbuses y mototaxis de las diferentes empresas de transporte de Trujillo. Además, se encontró con un cuaderno donde viene cobrando cupos y extorsionando a diferentes personalidades. O sea, cobra diariamente una cierta cantidad o cada 15, cada 20, cada mes, se dedica al cobro de cupos en la zona. Se va a poner a disposición de la unidad especializada a efecto de que se ubiquen los demás integrantes de esta banda que viene cobrando cupos, coimas acá en la zona de La Esperanza y Trujillo. César Lalupú fue conducido por los efectivos del Escuadrón de Emergencia Norte hasta la comisaría de Huichanzao para las investigaciones de ley.